Muy buenas noches. Encontrarse frente a un ministerio público y un juez es más que fácil. Resolver el problema que se tiene, imposible. La justicia en México, de acuerdo al propio presidente Peña Nieto, se siente lejana e incomprensible. Sobre todo la que se conoce como justicia cotidiana, es inaccesible para las mayorías. La auxiliar del hogar a la que no le pagan el salario, la mujer que deja de recibir la pensión correspondiente a los hijos, la vecina que arroja la basura al patio ajeno, nos arrebata el sueño con sus archirruidosas pachangas o las cuitas del mini empresario a quien no le cubren un adeudo. Si se cuenta con un abogado, así ganará el litigio, de seguro sale más caro el caldo que las albóndigas. Juicios eternos, costosos, alejados de la realidad. ¿A dónde ir? ¿A qué tribunal? ¿Cómo presentar la denuncia? Un calvario interminable que acaba con lo poco que tienes. A convocatoria del Ejecutivo, el CIDE presentó un informe con propuestas y 20 recomendaciones. Es hora de hacer una gran reforma. Vivir en un Estado sin derecho es ser sujetos de la ley de la selva.